¿Qué es el salto de calidad? Bueno, este es un salto de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de tercero. Arriba, no solamente de arriba de tercero. Los felicitamos a ellos por ser quienes recibieron este hospital y seguramente va a estar sumamente bien administrado y con una operatividad como nos hemos ido encontrando a lo largo de esta pandemia, que realmente nos puso mucho más en jaque que en tiempos normales. Pero bueno, creo que también es un premio a todos los profesionales que trabajan aquí. Es un premio al doctor Modei también que ha hecho lo imposible en esta pandemia y nosotros desde ciudades como las nuestras le agradecemos. Y realmente también para el intendente, Marco Ferrer, agradecer al señor gobernador realmente que haya puesto esta mirada federal, no solamente en Río Tercero, sino en otras regiones de Córdoba. Y bueno, esta demostración de que cuando podemos caminar juntos, construir juntos, a pesar de pensar distinto, genera las mejores condiciones para la calidad de vida de la gente en lo que nos hace una provincia distinta. Es una gran alegría, un orgullo de ver terminada esta obra que hacía muchos años, que era muy anhelada por la gente de Río Tercero y toda la región. Y hoy ver este majestuoso hospital, es verdad que es una alegría inmensa, enorme. Independientemente de los cargos que uno ocupe dentro del gabinete provincial, es un poco la postura que tiene este gobernador, independientemente de los colores políticos, de darle un sentido realmente federalista de la provincia de Córdoba. Así que esto se inició cuando yo era intendente y bueno, y yo todavía en ese momento nunca sabía hablar que iba a formar parte del gabinete provincial y sin embargo no se dudó ni un instante en poder empezar a ponerlo, a acabar los cimientos de este enorme hospital para nuestra ciudad. Así que esto se vino de muchos años y fue un proceso muy largo con el cual intervinieron muchas personas, la familia Marín que donó los terrenos, la decisión política del gobernador de hacer este hospital para toda nuestra región. Y bueno, y uno como intendente obviamente pechando para obtener lo que hoy Marcos tuvo la suerte y fortuna de inaugurar junto con el gobernador, de ver esta importantísima obra. Así que los cargos por ahí no son tan relevantes, sino que hay una decisión de Schiaretti, del gobernador, de que toda la provincia brindarle lo que le corresponde a cada uno de los habitantes para mejorar su calidad de vida.